de la Cámara de Diputados, a del PRD, en el Senado de la República y de la Cámara de Diputados, expresaré aquí algunas consideraciones al respecto del tema que nos ocupa. Hoy, como bien lo hemos dicho, se ha dicho aquí, concluye este último receso del tercer año de trabajo de esta sexagésima tercera legislatura y desde luego también cerramos un ciclo histórico, diría yo, en el Congreso de la Unión visto en su conjunto. Para los grupos parlamentarios del PRD, esta ha sido una legislatura que seguramente habrá de ser recordada por su pluralidad y por su capacidad para construir en el marco de esta pluralidad y aprobar una gran cantidad de leyes, de reformas a leyes y a la constitución encaminadas a garantizar el estado de derecho y a fortalecer la democracia en nuestro país y con medidas que siempre se buscó que fueran por el bien de la sociedad y de ir abatiendo la enorme brecha de desigualdad que seguimos teniendo en México. En los últimos años la agenda programática del PRD se dio reflejada, yo diría que como nunca antes en la agenda legislativa de ambas cámaras y muchos de los productos finales no pueden entenderse ni explicarle, ni explicarse sin el trabajo intenso realizado por nuestros grupos parlamentarios y desde luego por encontrar eco en el conjunto de los grupos que permitieron que salieran adelante importantes reformas dentro de las que yo destacaría como las más relevantes, la reforma a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México, que fue una bandera que enarbolaron centenares de miles de mujeres y de hombres desde hace muchos años y que afortunadamente logró salir adelante. Igualmente lo que tiene que ver con la desindexación del salario mínimo de la constitución y desde luego que significó colocar ahora nuevas medidas para poder establecer un conjunto de disposiciones que estaban contempladas en una gran cantidad de artículos de la constitución y de diversos ordenamientos tanto federales como locales que tomaban como base el salario mínimo para imponer multas, etcétera, entre muchas otras cosas. Eso fue apenas un primer paso, por cierto, hay que recordarlo porque todavía está pendiente en materia de salarios mínimos, todo lo que tendría que ir de la mano de ello. Igualmente la ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, la ley general del sistema nacional anticorrupción, aunque esté aún incompleta porque faltan los titulares respectivos, la ley federal de zonas económicas especiales, la ley de las instituciones de tecnología financiera, la ley de archivos, la ley general de archivos, la ley general de desarrollo forestal sustentable, la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, la ley nacional de ejecución penal en el nuevo sistema nacional penal acusatorio, la ley del sistema de justicia integral para adolescentes, la ley general del consejo nacional para el aprovechamiento de alimentos, ley general de mejora regulatoria, la ley general de cultura y derechos culturales, a partir también de que se crea la secretaría de cultura, la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura, en donde debo hacer un reconocimiento especial en esta materia de derechos humanos, a quien presidió la comisión de derechos humanos en el senado de la república, mi compañera senadora angélica de la peña y a quienes en este esfuerzo también por supuesto acompañaron con mucha creatividad y ánimo positivo para que esto saliera adelante, se reformaron otras disposiciones muy importantes como la, bueno, igualmente la ley general en materia de desaparición forzada de personas que se expidió en esta legislatura, la desaparición cometida por particulares de sistemas, del sistema nacional de búsqueda de personas y la ley federal de declaración especial de ausencia para personas desaparecidas. Igualmente lo que tuvo que ver con la modificación a la constitución en materia de la eliminación de la reforma, el al sexto, décimo sexto transitorio de la constitución para impedir el pase automático del procurador a la fiscalía, está pendiente todavía ver lo que tiene que establecerse en materia de autonomía y de independencia del ministerio público federal, del fiscal anticorrupción y de la FEPADE, desde luego. Y desde luego aquí está pues uno de los grandes asuntos que tendrán que tomarse muy en cuenta para la próxima legislatura. Hay que decir que junto a estos logros tan importantes por los que yo estimo que habrá de ser recordada positivamente esta legislatura que hoy concluye sus trabajos, también desafortunadamente va a ser recordada por la expedición de la ley de seguridad interior, que está todavía pendiente en su futuro, no la compartimos nosotros junto con otros grupos parlamentarios porque contradice a nuestro juicio abiertamente el mandato constitucional y atenta contra los estándares internacionales en materia de derechos humanos, igualmente por su omisión en el cumplimiento de la reforma constitucional de dos mil once en materia de derechos humanos, al no haber expedido las leyes reglamentarias de los artículos veintinueve y treinta y tres de la constitución, que quedaron como grandes pendientes, también lo que tuvo que ver con una por una aprobación inadecuada de lo que conocemos como la ley para regular la publicidad gubernamental, que se hizo cualquier otra cosa menos lo que demandaban las organizaciones de la sociedad civil y lo que ordenó en su sentencia la corte. Así pues, podemos señalar ausencias que habrá que considerar, que no podemos dejar de señalar, a mí me tocó participar en esta comisión permanente de los trabajos de la primera comisión y tuvimos varias reuniones de mucho, de mucha productividad, quiero reconocerlo, pero también lamentablemente, prácticamente en el último mes dejamos de ser convocados y quedaron pendientes de resolverse temas muy importantes porque ya no hubo reunión, como el exhorto al Ejecutivo Federal para el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, la solicitud de la PGR del informe relativo a los avances en las investigaciones del caso Odebrecht, la solicitud de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del informe respecto al proceso de reparación integral del daño a las víctimas del equipo de fútbol a Vispones de Chilpancingo, diversas solicitudes a la PGR respecto a los avances en las investigaciones de los asesinatos de candidatas y candidatos durante el proceso electoral que en estas próximas horas concluirá definitivamente, así como diversas solicitadas a la Auditoría Superior de la Federación en relación con casos como el ejercicio del ramo 23, la estafa maestra, entre otros temas paradigmáticos. Hay que decir que de nuestra parte vamos a buscar que se desahoguen de manera prioritaria desde los nuevos grupos parlamentarios del PRD que integrarán, aunque ya también de manera significativa disminuida nuestra presencia, pero ahí seguirá nuestra voz con nuestros estandartes programáticos para seguir avanzando en el proceso de democratización del país y evitar el regreso al autoritarismo, a la centralización autoritaria del poder, el fortalecimiento del federalismo que es uno de los grandes temas pendientes y que ahora se van a tener que poner en el centro del debate con lo que nosotros advertimos de un riesgo contra el ejercicio de un auténtico federalismo con anuncios que ha hecho el próximo gobierno, todo lo que tiene que ver con atacar las causas de la desigualdad, consolidar el sistema educativo, no dar marcha atrás en cosas que se han avanzado, pero reconociendo que todavía falta por hacer para que tengamos una calidad, una verdadera reforma educativa pública de calidad, en fin, vamos a continuar pendientes de todo lo que va a tener que ver con la materia de seguridad pública, a ver qué va a resultar de todo lo que se ha anunciado y desde luego cuidar que se mantenga la vigencia de los derechos humanos y la inserción y redefinición del papel de México en el mundo. El PRD, pues, y sus grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y Senadores de la próxima sesenta y cuatro legislatura, no, hay que decirlo, no vamos a apostar al fracaso del gobierno federal, por el contrario, como lo hemos manifestado, lo reitero aquí, apoyaremos todo aquello que significa un avance en beneficio de la sociedad y por el fortalecimiento de México como nación soberana. Desde ahora saludamos que el gobierno electo esté pensando en retomar una cantidad significativa de temas que el PRD ha enarbolado, entre otras cosas, las del salario mínimo, falta todavía ver qué es lo que van a hacer con la CONASAMI, con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, estaremos vigilantes, ya hemos adelantado el sentido de revisar, de reformar la reforma energética, como lo había planteado el ahora presidente electo López Obrador en su campaña de echar para atrás la reforma energética, ya acabamos de escuchar entre ayer y hoy que eso no va a suceder, que la realidad les está diciendo otra cosa, tampoco se van a echar para atrás los gasolinazos como tanta laraca se hizo y con las que tantas simpatías se consiguieron en la campaña, ya se van a mantener los precios de las gasolinas, de acuerdo con los estándares internacionales, dicen, no va a haber aumentos sino ajustes de acuerdo con la inflación, pero bueno, vamos a ver, a ver qué es lo que finalmente se va a terminar haciendo. Y desde luego, como lo decía, seguiremos nosotros planteando la necesidad de que se derogue, que se eche para atrás la ley de seguridad interior y se cree una verdadera ley que proteja la seguridad ciudadana, que le dé la seguridad que México necesita en todos sus sentidos. Vamos a vigilar desde luego que esta pluralidad a la que llegamos afortunadamente después de muchas décadas de esfuerzo, de trabajo, de lucha desde la oposición, se mantenga y se fortalezca para que la nueva mayoría que hoy vamos a tener, las nuevas mayorías en las cámaras de diputados y de senadores, pues actúe como verdadera, con un ánimo verdadero de reforma legislativo positivo para el país y que no se quiera aprovechar esta nueva mayoría o estas nuevas mayorías para provocar regresiones que dañen el interés de México y que el próximo presidente de la República, López Obrador, no vaya a convertirse en el gran legislador que dicte órdenes a los grupos, sus grupos parlamentarios y que pasen por encima de la pluralidad que se ha venido construyendo nuestro país. Seguiremos pues promoviendo un verdadero cambio de régimen como lo planteamos en nuestra campaña y seguiremos siendo una izquierda moderna y democrática que le sigue haciendo falta al país. No puedo terminar mi intervención sin expresar mi reconocimiento a la cooperación, voluntad de la construcción de acuerdos, la tolerancia de todas y de todos los integrantes de los grupos parlamentarios, a sus coordinadores respectivos, mi reconocimiento, afecto y respeto. Está aquí el presidente también de la Cámara de Diputados, Edgar Romo, que también le reconozco su actitud propositiva. A la mesa directiva, desde luego de este de esta comisión permanente, presidente Ernesto Cordero, al conjunto de la mesa directiva, gracias a todas y todos los legisladores, senadoras, senadores, diputadas y diputados, por habernos permitido formar parte de esta grandiosa e inolvidable experiencia de la que espero hayamos dejado más huellas positivas que ausencias o huellas negativas. Por su atención, muchas gracias, es cuanto, presidente. Gracias. 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 Gracias.